Entra en este momento a telemundopr.com y vota en el Open Talent Show. Eres el número uno, Luis Laporte. Aquí está el número dos, Félix Figueroa. Si quieres votar por él, entra a telemundopr.com. Y aquí está la número tres, Rosana Martínez. Si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com. En este momento, entra a telemundopr.com. Oye, llegó el momento, señores y señores del Garamachín, 500 dólares volando. Oye, retirado del gobierno, te estás quedando corto con tu plan MCS Classic Girl. No tienes que quedarte ahí con MMM Alianza Más. Recibes 100 dólares cada mes en ahorro de la parte B al año. Son 1,200 extra en tu cheque de seguro social. ¿Por qué conformarte con menos? Llama hoy y cámbiate a donde sí te dan lo que necesitas. En MMM Caminamos Juntos. Y yo tengo aquí, ya preparada por aquí, nuestra amiga. ¿Cómo están, mi amiga? ¿Todo bien? Bien. Eneri. Sí. Eneri, ¿de dónde viene? De Ponce. De Ponce, muy bien. Eneri. Usted es la que estaba ahorita, que usted se ha hecho a reír desde el principio. Esto va a estar interesante hoy. Bueno, Eneri, yo tengo unos cierto y falso. Por cada cierto y falso que usted me conteste correcto, pues yo le voy a dar 10 segundos acá adentro. ¿Ok? Entre más me conteste correcto, pues es mejor para usted porque va a echarse más chavito. ¿Está bien? Eneri. ¿Cierto o falso? Comenzamos ya. El cangrejo de la película de la sirenita se llama Flounder. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. ¿Ah? Falso. Cierto. Cierto. Falso. Cierto. Falso. ¿Cierto? Cierto o falso. Cierto. ¿Falso? Es falso. Muy bien. Dile a 10 segundos. Muy bien. Vamos a buscar 60. Vamos a ver. Dice. Las viviendas de los indios taínos se llamaban bohíos. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Falso? La vivienda de los indios taínos se llamaban bohíos. Cierto. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Es cierto? Muy bien. Tiene 10 segundos más. Muy bien. Próxima. Eneri. Dice por aquí. Rosalind Sánchez interpretó a Carmen Luna en la serie Divius Mates. ¿Ese es cierto o falso? Falso. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Falso? ¿Cierto? ¿Falso? ¿Cierto? 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 ¿Segura que es cierto? Sí. ¿Sí? ¿Bien segura? Sí. ¿Cierto? ¿Cierto? Es cierto. Muy bien. Tiene 10 segundos más. Tiene 30. Vámonos. Eneri. Eneri. La miel es un alimento que nunca, nunca, pero nunca caduca. ¿Eso es cierto o falso? ¿Cierto? ¿Nunca caduca? No. ¿Nunca se daña? No. ¿Qué pasa? ¿Lo deja abierto? Cierto. Es cierto. Muy bien. Muy bien. Tiene 10 segundos más. Vámonos. Dice. Telemundo celebra esta semana sus 70 años. ¿Eso es cierto o falso? ¿Falso? ¿Falso? Es falso, sí. Tiene cumple 68 años. Muy bien. El libro más grande de la Biblia es Génesis. ¿Eso es cierto o falso? ¿Falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Falso? Es falso. Muy bien. Tiene los 60. Bueno, mi amiga, vamos para adentro. Pero antes que todo, quiero mandarle un saludo a Carmen García, a Lourdes Torres, a Alba y a Joan y al grupo mío que vino de Ponce. Ahí está. Muy bien. Qué bueno. En el y vamos para adentro. Bueno, señores y señoras, ahí está. 60 segundos. Preparada, mi amor. Lista. Tiempo en pantalla. Ya. Nos fuimos. Ahí está, señores y señores. Vamos a coger dinero en el Gana Machine. ¡Ay, Dios mío! ¡Eneri, dale! ¡Viene! ¡Ay, ay, ay! ¡Le quedan 35 segundos! ¡Le quedan 29! ¡25 segundos! ¡Dale, Enneri! ¡20 segundos! ¡Le quedan 15 segundos! ¡8, 7, 6! ¡De arriba, Enneri! ¡De arriba! ¡Y a Rayo! ¡1, tiempo! ¡Eneri! ¡Eneri! ¿Verdad que usted no cogió del piso? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¡Eneri, ven acá! ¡Eneri! ¡Eneri! Último cierto y falso. ¡Eneri! No cogió dinero del piso. ¿Ese es cierto o falso? ¡Falso! ¡Cierto! ¡Es cierto! ¡Cogió un chavo del piso! ¡Va una pausa! ¡Tengo ya este Puerto Rico gana! ¿Ah? ¡Heatória! ¡A ver! ¡Halo! 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 �ilas!